Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio TV. El tema que vamos a tratar hoy es tu misa y tu vida. El pasado día 16 de julio del año 2021 el Papa prohibió la misa tradicional que ha estado vigente desde que Víctor I la estableciera en el año 190. Para los que hemos tenido la suerte de asistir todos los domingos a esta Santa Misa, pues para nosotros la verdad que era como viajar en el tiempo, una cosa muy importante y con una gran espiritualidad. En ningún momento se hablaba más del Papa ni de la Santa Madre Iglesia. Nadie de los que estábamos allí. Es una gran sorpresa porque era una forma. Es más, la mayoría de los que asistíamos a la misa tradicional también íbamos a la misa ordinaria y no teníamos problemas de ningún tipo. Y bueno, como se ha prohibido, esperemos que nuestro obispo establezca las normas y las prerrogativas que hay, el reglamento que hay y que se puedan volver a realizar en nuestra diocesis. Pero antes que nada voy a tratar el tema que es tu misa y tu vida. Empezamos. En el plan de Dios, el centro del universo no es el hombre, sino Jesucristo, el Verbo Encarnado. Dios ha creado todas las cosas para Cristo. Por nuestro Señor Jesucristo es quien el Padre tiene toda su complacencia y por María, su madre, llena de gracia, Dios decidió crear al hombre y al universo. A este hijo en quien el Padre se complace le habrían de ser dado unos amigos, o por eso fue creado el hombre. La raza humana representa a los amigos del novio mencionado por nuestro Señor en el Evangelio. Y a este hijo tan amado, su Padre Celestial, le dio una casa y un jardín, y por eso fue creado el universo. El hombre, creado para Cristo, fue amado por él. Por tanto, somos como un regalo de boda. De Dios Padre a Jesucristo, el novio. En él, por él y para él, somos agradable al Padre Celestial. Sin él no somos nada. Esto último es muy importante para entender un poco qué es la misa. Nuestros sacrificios tendrán valor solamente si están unidos al sacrificio de Cristo, ya que hemos salido del corazón de Dios solamente para complacer a Jesús. Entonces somos todos hermanos. La creación misma es nuestra familia. ¿Qué somos acaso el universo y yo, sino una delicada atención del Padre para con su divino Hijo? La creación llevada a la existencia por el amante poder de Dios siempre guardará algo de infinito hacia él, hasta el tiempo en el cual retorne a la fuente de su perfección. Allí recibirá de esa misma fuente su perfección final y su beatitud. He aquí el plan de la creación que se nos aparece como una imagen y una prolongación de la fecundidad de la Santísima Trinidad. El orden cronológico de este plan es el siguiente. Creación del cielo. Creación de la tierra. Creación de los minerales, de la vegetación y de los animales. Creación del hombre. Y por más que el hombre pueda ser el rey de esa creación que lo ha precedido en existencia, con todo, no es el fin mismo de la creación. El hombre, simple eslabón de una cadena que debe terminar en Dios, debe caminar por la senda de la Santísima Virgen María. Ella es la joya más amada por Dios, en la cual se formó quien debía contener a todas las cosas, Jesucristo. Cristo es el centro del universo. Precede a todas las criaturas. Bueno, en primer lugar tendríamos que esperar y rezar mucho a Nuestra Señora la Virgen del Carmen para que ilumine a nuestro obispo y nos permita continuar teniendo la Santa Misa tradicional en nuestra diócesis o en todas y en general en todas las diócesis de los que me estéis escuchando. Porque el Santo Padre le ha atribuido la potestad a los obispos, a los pastores de cada diócesis. De ahí tenemos que rezar mucho y darle gracia a Dios. Me despido con... Confiteo, Déu Onnipotente, Beata María, siempre Virgen, Beato Michele Arcángelo, Beato Joana y Batista, Santos Apóstoles, Petro y Paulo, Onnibusanti y Esnovi Frater, cuia pecabi inibis cogitationes, bebo e opere. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa, y Déu precor Beata María, siempre Virgen, Beato Michele Arcángelo, Beato Joana y Batista, Santos Apóstoles, Petrum e Paolo, Onne, Santos, et Vos Frate Orate, por me, a Dominis Deo Nostro. Muchas gracias por escucharme y espero que os haya gustado.